Yo quiero un carrito, estoy delito, es de vero. Sigue. Yo quiero un carrito, mi carrito, es de vero. Sigue. ¿Para qué pasa a las señoras? ¿Para qué pasa a la señora? A ver, 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 ¿a qué pasa? A ver, a ver. ¿Para qué pasa, señora? A ver, a ver, a ver, ¿cuál va a ser por la señora? Sí. A ver, dale, ya te la va a sentar. Yo quiero tres Tres, tres, que se lleven tres Que se lleven tres y que pasen otra vez Otra vez, otra vez Otra señora Yo quiero Mis favoritos El otro número Tres, tres, dos, dos Corre, corre, corre Dos, tres, dos, tres Quiero Una limpieza, pero ¿Le damos tres o no? Sí ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Otra señora Otra señora Óltima, última ¿Ha entrado acá ahí? Tiene que ser también Salida La fe de maldita Me lo digo Te lo dices menos Papi, bueno Porque lo quiero Porque lo quiero Ok, córrele Otra vez, córrele Tómame, de maldita Así, córrele Yo quiero Gracias por ver el video.